Yo lo tenía en modo Bluetooth el audio, por eso tal vez era. Sí, sí, ya está ya. Muy bien, gracias. 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 Sí, sí. Muy buena su pregunta. Muy buena su pregunta. ¿Y tiene cura o algún tratamiento? Porque él me decía que tenía dificultad porque si estivesse pegando fogo, algún lugar con dolor, dolor, cualquier cosa, no se siente, ¿no? Es algo muy complicado. Claro, es muy complicado. Claro. Lamentablemente no hay tratamiento que yo conozca o por ahora no. No hay una terapéutica adecuada para rehabilitar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han escuchado lo que ha dicho Tania? Tiene una compañera que no siente dolor. No hay, no hay manacanchu, interpretación para el dolor. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Dónde está la falla? Puede haber tres características de falla. Uno, a nivel de los receptores. Genético hereditario, que nunca en su vida ha sentido dolor. Ni en la primera infancia. Nunca, nunca ha sentido. Entonces, si nunca ha sentido, hay una, entra dentro de esos pacientes, uno en cada cinco millones. Esos pacientes que no llegan a desarrollar información para el dolor y no responden al dolor. ¿Por qué? Porque no tienen el sistema neuroepitelial para traducir la información. Me dejo entender, Tania. Ahí es el primero. Luego, otro concepto. Miren, hay personas, y eso es una de las causas. Una de las causas es eso, que sea genético hereditario, Tania, y que nunca en su vida haya sentido dolor. Eso es uno. Eso es uno. Ahora es otro. Miren, hay personas con hernia de disco, les decía, les decía, con trauma medular, trauma raquidio, o trauma de columna, que ven comprometida la columna, la columna vertebral. Entonces, en esa compresión, daño de la columna vertebral, se daña y se explica de esta otra manera. A través del as espino talámico lateral, se ha dañado, se ha seccionado. Y puede ser que una parte del cuerpo, o incluso toda una mitad del cuerpo, el lado derecho en la totalidad, o el lado izquierdo, se vea comprometido de acuerdo al tipo de trauma que haya tenido el individuo. Entonces, otra, Tania, otra explicación, puede ser que haya daño en este nivel. Las causas para eso, les estoy mencionando algunas rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos otras causas que se llaman desmielinizantes. Las desmielinizantes o degenerativas van a atacar el cuerpo al mismo cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con las desmielinizantes? Son consideradas autoinmunes. El cuerpo produce síndromes como Guillain-Barré, la esclerosis amiotrófica, lateral amiotrófica, donde hay una... Guillain-Barré. ¿Perdón? Yo tuve Guillain-Barré. Ya. Tania, eso tiene que ser controlado. ¿Por qué? Porque una persona no puede decir, tuve Guillain-Barré. El Guillain-Barré, las enfermedades autoinmunes, Tania, autoinmunes, inmunes, no, actualmente no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. ¿Qué quiere decir? Le doy inmunosupresores y consigo tratar muchas enfermedades. Lupus eritematoso sistémico, Guillain-Barré, artritis reumatoidea, que tienen su explicación autoinmune. ¿Y qué quiere decir autoinmune? Que nuestras células o los leucocitos, nuestros macrófagos, nuestros neutrófilos, se han vuelto rebeldes y quieren atacar a nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Por una desprogramación genética. ¿Por qué? ¿O a causa de qué? Las teorías que se dan, porque no se explica del todo, hipótesis que tenemos, es que sean o virus o sean las modificaciones ambientales que generen ese tipo de enfermedades. Carla Martínez Sánchez. Doctor, una pregunta ahí, digamos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como le dije, yo juego a voleibol y al principio mi profesor que lo que hacía nos atacaba, o sea, nos golpeaba en los brazos para que ya nos sintamos dolor? Y ahora, digamos, cuando atacan o algo, yo ya no siento dolor para nada en los brazos. Muy, muy buena pregunta. Lo mismo que tal vez Leonardo al ejercitar boxeo o artes marciales mixtas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no tiene que ver con los receptores. Tiene que ver con el sistema dérmico. ¿Por qué? ¿Podemos engrosar una capa dérmica, una capa de epidermis? Sí podemos engrosar. ¿Han visto la formación de callos en las manos, en los pies? ¿Qué son los callos? Son un engrosamiento de las capas dérmicas. Entonces, donde hay más grosor de la capa epidérmica, no sentir, disminuiré la sensibilidad. ¿Por qué? Porque aquí el estrato, el estrato que tendría que haberse desprendido, se queda, se queda y se va engrosando el estrato dérmico. Eso en ningún momento ha alterado los receptores. Tiene que ver con el estrato dérmico. Entonces, ahí los callos, por ejemplo. Ustedes se pueden pellizcar. A ver, pellizquense un callo si tienen en la mano, en el pie. No tendría que doler. ¿Por qué? Porque mis receptores terminan aquí, en la parte de la dérmica. Y a la epidermis, mientras más gruesa se haga la epidermis, entonces no habrá esa sensibilidad. Por eso decía, justamente, quienes, ¿qué es esto? Ya me olvidé qué especialidad tenía el amigo. El dermatólogo, por ejemplo. El dermatólogo. Decía un colega dermatólogo que no tendría que formar callos. ¿Por qué? Porque tiene que ser tan minuciosa su exploración con las manos, que tiene que poder percibir. Su tacto tiene que estar al 100%. Y si tuviera callos, o las personas que tienen callos, no tienen esa capacidad de poder, a través de sus receptores, producir un potencial de acción. Me dejó entender, Carla Martínez Sánchez. No le han quitado. Cristina Calero. Cristina Calero. Vayan y lean la frase de Cristina Calero en el chat. Cristina Calero, por eso viene la frase, no seas cuero de chancha, dice, ¿no? Si no, no la leí en el chat. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más engrosada la parte de la epidermis no llegarían a tener tal sensibilidad. Entonces, entendió. Entonces, doctor, escucha para que me suturen, va a ser igual de difícil. Sí, sí, ojalá que no tanto, ojalá que no. Generalmente, el género femenino, los estratos epidérmicos son más delgados. Pero si me dice que no siente al jugar voleibol, sí, ahí puede estar. Le va a tener calladito, pues, cuando se case a su marido, ¿no? También, entonces, le va a tener más, pero, claro, que va a funcionar, pues, Carla Martín. Escobar, dígame. Doc, con el tema de las personas diabéticas, póngale que alguna vez a mí me comentaron de que esas personas diabéticas no sienten a veces el tema del dolor. Qué interesante pregunta, o sea, ven, eso tenemos que hacer, pues, vivir en medicina. Todo lo que aprendemos tiene que ser medicina. Y ahorita, ahorita antes que termine, y el tema también acerca de los paros cardíacos, dicen que el, el, la persona que tiene diabetes, puede tener una acumulación, digamos, varios trombos, trombos, se le dice, ¿no? Sí, sí. Y a un punto, él no, no siente como sentiría una persona normal, sino a una, una vez que lo tiene todo acumulado, recién le viene un paro cardíaco fuerte. Eso. No, 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 mi querido Escobar. A ver, le explico, son cosas diferentes. ¿Qué pasa en lo que acaba de hablar, eh, 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 Escobar? Hay algo que se llama neuropatía diabética, neuropatía diabética. ¿Qué pasa con la neuropatía diabética? Nosotros agarramos a la axón y decimos un concepto fisiológico. Las neuronas no necesitan a la insulina para metabolizar la glucosa, que se les quede ese concepto fisiológico. Las neuronas son una de las únicas células del cuerpo humano que no necesitan a la insulina para metabolizar glucosa. Quiere decir que la glucosa, eh, esté o no esté la insulina, no le interesa, va a ingresar a la, a la neurona y va a la neurona a producir energía, ATP. Muy bien. Cuando existe, eh, ¿qué pasa con los diabéticos? ¿Quiénes van a desarrollar neuropatía diabética? Porque si hablamos, no generalizamos. ¿Quiénes desarrollan neuropatía diabética? Aquellos que sus glicemias, lo normal de una glicemia es entre 80 y 100 miligramos de silica. Aunque lo, lo, lo nuevo establecido, nuevos artículos indican que el valor debería ser óptimo de 80. Ya no tolerar el rango así. Bien. Lo óptimo que tenemos que tener de glicemia es 80 miligramos de silica. Ahora, los diabéticos no controlados no tienen, pues, 80. Por eso no son, se comen sus fideítas, sus carbohidratos, su zanahoria, su, eh, su alimentación como si fuera un carnaval. Se van de, de viernes de paz, anda. No pueden tomar ya chichita, qué pena, ¿no? Es una bebida fermentada. Entonces, van y que siguen con sus chichitas. Entonces, ¿qué va a pasar con el? Sus glicemias van a llegar entre 200, nos llegan al consultorio con 300 miligramos de silica. Mayor cantidad de glicemia, ¿qué va a hacer? Va a ir a alterar el metabolismo de la misma neurona. Esto se llama factor intrínseco. Va a alterar el metabolismo de la neurona. ¿Qué va a pasar con el metabolismo intrínseco? La neurona ya no podrá, pues, despolarizarse como normalmente lo hace, ¿no? Esto es el factor intrínseco para la alteración. Y justamente cuando lleguen a fisiología vamos a ampliar más de esto, o se van a ampliar más de esto. Esto para términos generales, para que no nos extendamos en esta parte. Entonces, esto es por lo que la neurona ya no manda potenciales de acción. Y si no producen potenciales de acción, no va a sentir la persona. O va a sentir. El mecanismo básico para estas células neuroepiteliales es que se genere el potencial de acción, pues. Y se traduzca dicha información. Entonces, el paciente diabético no lo va a hacer. Primero causa. Segunda causa. La glucosa, lo que está diciendo ahorita Leonardo. La glucosa, Leonardo, el individuo diabético no puede metabolizarlo. Por lo tanto, se queda en la sangre. Necesita de insulina el individuo y justamente por eso se clasifica como diabetes. La diabetes tipo 1 es la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 es la falta de producción de insulina. Entonces, como el individuo, solo hemos dicho el ejemplo, la neurona es uno de los exceptos para que no necesita a la insulina para introducir glucosa. Pero todas las células neuroepatocitos, células, los linfocitos, a nivel de las células de músculo liso, a nivel de las células epiteliales. Entonces, todas las otras células sí o sí necesitan insulina. ¿Para qué? Para metabolizar la glucosa. Como el individuo no tiene insulina, ¿qué va a pasar con su glucosa? La glucosa va a ir a almacenarse como ácidos grasos. ¿Bien? Entonces, la glucosa va a ir a transformarse. Los carbohidratos se disponen a formar ácidos grasos. Y los ácidos grasos son los que van a ir a obstruir arterias. ¿Bien? Obstruir arterias. Ahí está, una arteria leana de grasos. Entonces, ya he hablado de un mecanismo. Se llama el intrínseco, por el cual una neurona no siente. Este es otro. Se llama mecanismo extrínseco. La neurona, la neurona que está aquí bien bonita, la neurona apta, necesita oxígeno como parte fundamental de su metabolismo. Y si no le llega oxígeno, porque aquí, ¿qué pasa con el diabético? Al diabético no solo le controlamos glicemia, le controlamos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque el doctor Ayala, que era de anatomía, pero también sabía de fisiología y daba clases de imaginología y también daba clases de fisiopatología. Nos explicaba que las grasas, producto del aumento de glucosa que se ha formado, van a ir a tapar arterias. Y tengo que pedirle, pues, perfil lipídico a mi paciente. ¿Qué es el perfil lipídico? Le pido grasas, colesterol total, le pido hipoproteínas, HDL, LDL. ¿Bien? ¿Cómo están esas grasas en el cuerpo? Esto puede ir a obstruir las arterias. Como ustedes saben, las que irrigan corazón, las arterias coronales. Bien, ¿cuándo obstruyen? ¿Qué van a producir en un tejido? Van a producir lo que se le conoce como isquemia, la falta de oxígeno. Entonces, uno, va a haber un área con infarto, que es producto de la isquemia, y las neuronas que tenían que transmitir dicha información del dolor, están dañadas de manera intrínseca y de manera extrínseca. ¿Por qué? Porque no le está llegando oxígeno. ¿Bien? Eso en un resumen, Escobar, para... Espero lo haya entendido. Bien, nadie más, ¿no? Ya hemos analizado dos vías, la termosensible. Ahora vayamos a analizar una tercera vía. Ya hemos analizado la epicrítica, pero hemos analizado la epicrítica... ¿Cómo se llama esta? La... No es epicrítica. Es protopática simple o esteroceptiva superficial, ¿no? Protopática simple o esteroceptiva superficial. La termoanalgésica, y ahora nos toca esta, que es la epicrítica discriminativa. Entonces, ¿qué características para la epicrítica discriminativa? Entonces, las sensaciones táctiles, las sensaciones táctiles de la parte interna del cuerpo. Puede ser de la porción de la piel que se encarga de reconocer las características de los objetos. Que quiere decir el tamaño, la forma y textura. Entonces, ustedes pueden cerrar los ojos. Y ahorita, tal vez algunos están con su celular, porque me doy cuenta, porque andan ahí buqueando. Entonces, pueden estar con su celular, pero cierren los ojos y ven. Pueden, con la mano, describir un tamaño para ese objeto, sin la necesidad de la vista. Solo con la mano. La forma del objeto que tiene en la mano y la textura mediante el tacto. Esto se lo conoce como esterognosis. Podemos apreciar cada una de estas características. Esto es la vía táctil epicrítica discriminativa. Lo mismo, toda esta información va a surgir a partir de receptores. ¿Qué tipos de receptores? Vamos a tener a los corpúsculos de Meissner para dicha información. De lo que se conoce como receptor de la vía táctil epicrítica discriminativa. Entonces, los corpúsculos de Meissner, situados en todo el cuerpo, van a llevar la información, lo mismo, hasta la porción del hasta posterior. Y como esta es vía táctil epicrítica discriminativa, esta es la que utiliza el asgracilo de gol. Entonces, la forma del objeto, la textura del objeto, el tamaño del objeto, me permiten reconocer las características de los diferentes objetos. Mediante solamente el táctil. Y esa vía está agarrando toda, va hasta la hasta posterior. Y luego, ¿qué camino? El as de golo grasílico. Llega a la médula oblongada. Y en la médula oblongada, a partir del núcleo grasílico uniforme, surge la segunda neurona. Se entrecruza la información y va y se dirige al lado contralateral. En la médula oblongada. Esto es médula oblongada. Esto sigue siendo la parte de la médula oblongada. Asciende ambos cortes para la médula oblongada. Asciende a esto es puente y esto es mesencefano. Va a ascender uno de los cortes de la médula oblongada. Me está permitiendo ver el entrecruzamiento y por dónde se dirige después. ¿Y qué va a ir a formar el as de golo grasíl? Yo sé que es parte del lemisco medial, esa recusación. Y termina en el lado contralateral. Esta se llama la porción medular y esta otra se llama la porción craneal. La porción craneal, ¿quién me colabora? El nervio trigénico. No se olviden nunca eso. Bien. Va hasta su ganglio semilunar y se dirige a la porción contralateral. ¿Dónde termina toda la información? Otra vez, áreas somatosensitivas. Ya, así sería. 3, 2, 1, áreas de Brodman. Vamos a tener otro camino de información. Recuerdan la vía espinocereveloz. Entonces, antes de hablar de la vía espinocereveloz. Acá vamos a tener la característica de la proprioceptiva consciente, de la sensibilidad profunda consciente. No todavía del grado de tensión y de contracción, para que no confundan justamente la información. Entonces, la vía proprioceptiva consciente, que tiene que van los receptores desde las articulaciones, por ejemplo. Van desde el órgano tendinoso de Golgi, por ejemplo. Desde los usos musculares, por ejemplo. Este tipo de información, además de darme el grado de tensión del músculo, del grado de contracción del músculo, me da la información de qué grado de movimiento realiza ese músculo. En el sentido postural, por ejemplo. Los movimientos de vibración, por ejemplo. Entonces, cuando existen pesos de los objetos sobre el cuerpo, cuando están con una cadena, por ejemplo. Ahí su cadena de estilo de los raperos, por ejemplo. Entonces, el cuerpo se encarga de la sensibilidad profunda consciente. Y esa sensibilidad profunda consciente la voy a llevar a través de esta vía. Vía proprioceptiva consciente. Sobre la postura del cuerpo. ¿En qué posición están ahora? ¿Están echados, sentados, parados? ¿O no estarán trabajando? Entonces, ahí está. Y las vibraciones que puedan estar sobre el cuerpo. Y las características de las prendas que puedan estar sobre el cuerpo. Entonces, eso lo hacemos de manera consciente. Y llevamos dicha información a través de qué? De las de GOLT o GRASIL. Diga, Carla Martínez Sánchez. Doctor, ¿y lo mismo pasa, digamos, cuando una persona hace ejercicio? O sea, por ejemplo, en el gimnasio. Claro, porque está levantando, ¿no? Cinco kilos, diez kilos, veinte, treinta, cuarenta, con pierna, pecho. Bueno, sí, pues lo mismo. En lo que está pasando, somos conscientes del peso que estamos levantando. O no somos conscientes que está pesado. O está liviano. Entonces, ese es un tipo de información proceptiva consciente. Pero, ¿con qué estamos sintiendo el peso, Carla Martínez? ¿Con la parte tegumentaria o con la parte profunda? ¿Con qué cree que siente el peso? ¿Dónde se originan los receptores para...? En la parte superficial o profunda, ¿no? ¿Dónde se origina, Carla Martínez? ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Dónde se origina esa información que usted está percibiendo del peso corporal? De que si está pesado, si está levantado treinta kilos, cuarenta kilos. ¿Dónde se está originando esta vía proprioceptiva? ¿En la parte profunda? Sí, aquí justamente tenemos esa parte. ¿Qué se llaman los receptores? ¿Perdón? ¿Qué se llaman los receptores? ¿Uso musculares? Sí, el aparato de Golgi y los usos musculares. Esos son mis receptores. Hay otros que se llaman los corpusculares de Baterpacini también, que están en la parte digestiva. El aparato de Golgi y los usos musculares que están en el músculo, me van a informar, Carla Martínez, de cuánto peso estoy levantando. Estos no están en la parte superficial. El peso de un objeto yo no lo determino en torno a mi parte superficial, sino a mi parte profunda. Pero lo hago de manera consciente. Y digo, está pesado, está liviano. Entonces, mi vía proprioceptiva consciente de la sensibilidad profunda me determina dicha situación. ¿Estamos claros? ¿Bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, va y nosotros llevamos la información de la misma manera medular y de la misma manera cefálica. Medular va a ir a través de las de Golgi y la cefálica va a ir a través del nervio trigémino en primera instancia. Van, se dirigen. ¿A dónde van a dirigirse? De la misma manera, tres áreas, tres, uno y dos de Rotman. Muy bien. Tenemos otra característica, ahora sí, sobre la sensibilidad proprioceptiva profunda inconsciente. ¿Han entendido lo que yo les he dicho con la profunda consciente? Ahora vayamos con la profunda inconsciente. En la profunda inconsciente, mis receptores son mis órganos tendinosos de Golgi y también son mis usos neuromuscular. Pero, ¿qué va a pasar en eso? ¿Por qué? Existe información que yo no sé, no es necesario que la maneje de manera consciente todo el tiempo. Por ejemplo, el grado de tono muscular. ¿Ustedes manejan su tono muscular? ¿El reflejo del tono muscular? ¿Qué maneja su reflejo? Los budistas. Ah, sí, los budistas manejan. Los budistas son extraordinarios. Hasta disminuyen la frecuencia cardíaca a 30 latidos por minuto, sabía. Controlando con la meditación el sistema neurovegetativo. Es interesante. El cuerpo no tiene límites. Los límites solamente son mentales. Entonces, esta vía de la sensibilidad proprioceptiva profunda inconsciente me va a decir, ¿cómo están mis tendones? ¿Cómo están mis articulaciones? ¿Y qué está pasando con el grado de tensión de los músculos? Entonces, por eso, la característica del tono, yo no controlo. Yo ahora puedo tocarme la parte del antebrazo y la característica se queda ahí. El tono muscular, el tono muscular, representa un tipo de contracción de manera profunda e inconsciente. Entonces, primero tengo mis receptores para entender que se está llevando información de cómo están los tonos musculares. Bien, ahí están los músculos de Baterpagini. Ahí está uso muscular, aparato de Golgi. Le llega, ¿cuál es el camino y la carretera? El as espino cerebeloso dorsal y el as espino cerebeloso ventral. ¿Cuál es la diferencia? Es que el ventral lleva la información de los reflejos. ¿Recuerda? Tenemos muchos reflejos. Reflejo flexor de retirada, por ejemplo. Quiere decir, cuando se coloca la mano o la pierna ante una aguja, la información no va a llegar hasta la parte consciente de su área somatosensitiva. Entonces, se produce un reflejo de retirada. Muy bien. A través del as espino cerebeloso dorsal, acá sí, el grado del tono muscular, el grado de tensión muscular, eso es profundo. No, ahorita yo no, si manejaría este tipo de información más, les decía, mucho que maneja el sistema neurovegetativo autónomo, entonces, me volvería a loco. Entonces, existe una vía de sensibilidad proprioceptiva profunda e inconsciente, y esta agarra justamente a estos dos caminos, al espino cerebeloso ventral y al espino cerebeloso dorsal. Al ventral se lo llama de gogwards y al dorsal se lo llama de fleshing, por si acaso. Ya nos habíamos conocido al de fleshing. Ahora, para terminar esto de las carreteras de información y de las distintas vías que estamos hablando, tenemos algo que se llama la vía sensitiva, o se llama propiamente la vía interoceptiva profunda para el dolor visceral. Entonces, la vía interoceptiva visceral profunda o del dolor visceral, todas las vísceras, todas las vísceras tienen receptores, terminaciones libres para el dolor, ahí están las terminaciones libres para el dolor, y las características de información en torno a los procesos inflamatorios o las características de presión que van a ir por los, los va a traducir los carpúsculos de Baterpashí. Mucho de lo que respecta a las vísceras, si hablamos de intestino, por ejemplo, ¿cuándo duele el intestino? Cuando se dilata. Entonces, si hablamos del intestino grueso, cuando se dilata el intestino grueso, habrá dolor. Lo mismo, si hablamos del intestino delgado, cuando se dilatan las paredes, se producirá dolor. Este principio de dolor visceral, lo que muchas veces hace es generar una proyección cutánea. Quiere decir, si duele el apéndice, el apéndice genera dolor, entonces la información va y se dirige hasta la médula espinal. Pero justo esa misma área, aquí tengo mi nervio tóraco dorsal. El nervio tóraco dorsal va a ir al mismo nivel que se está dirigiendo esta vida. Por eso se lo llama dolor referido. Les decía, ¿no? Dos nervios van a la médula espinal a un mismo punto y por eso puede confundirse la proyección del dolor. Pero puede hacerse entender que el dolor es por fuera, siempre y cuando el dolor se ha iniciado por dentro. Entonces, cuando le he preguntado a un paciente sobre dolor abdominal, él nos muestra aquí, me duele aquí. Entonces, ¿por qué hay la característica de señalización? Ah, justamente ese dermatoma, esa área, está llegando a la médula espinal al mismo nivel que lo está haciendo la neurona que viene desde la vista. Entonces, los receptores, justamente situados a nivel de todo el sistema, a nivel de todas las visceras, puede ser tanto simpático o parasimpático el receptor a ser estimulado. Puede seguir cualquiera de las dos vías. Puede ser simpático o parasimpático y estimular justamente las fibras. Dígame, Marcelo, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? Vayan colocando nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Tania Parecida. De nuevo, doctor, por favor, ¿ya podría explicar esta cuestión de sumación espacial? Sumación temporal. Ya, perfecto. Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Me parece que han estado estudiando, ¿no? No quieren sacarse mala nota, yo creo, en este examen que se nos avecina. Mire, Tania, hay dos conceptos y para todos, ¿qué es la sumación espacial y qué es la sumación temporal? Acá vamos a añadir dos conceptos. Con la sumación temporal, con la sumación temporal, un área mayor va a ser estimulado. Agarremos, por ejemplo, un clavo. Bien, un clavo. Con un clavo vamos a estimular un pedazo de piel. Bien. Si nosotros hablamos de sumación temporal, tenemos que estimular el mismo punto, mire, lo voy a colocar con rojo, el mismo punto varias veces y más frecuentemente. ¿Me entiende, Tania? Sí, doctor. La sumación temporal se relaciona con la frecuencia del estímulo. ¿Así sí me entiende? La sumación temporal se relaciona con la frecuencia del estímulo. Yo puedo estimular una vez con el clavo, solo un pinchazo. Un pinchazo no es lo mismo que colocar diez pinchazos sobre la misma área. ¿No? ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Entonces, la sumación temporal es aumentar la frecuencia del estímulo. Muy bien. Si eso es la sumación temporal, vayamos a la sumación espacial. ¿Qué va a pasar con la sumación espacial? Si nosotros tenemos la sumación espacial, lo mismo, mi teoría del clavo. Ahí está la característica de graficar un clavo. Bien. Ahí está un pedazo de piel. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasar con la sumación espacial. Con la sumación espacial, no solamente voy a estimular esta área. Voy a estimular esta área, 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 esta área. Y voy a desencadenar lo que se conoce como aumento de área. Bien. Eso es sumación espacial. Aumento del área estimulada. Sumación temporal es aumento de la frecuencia de dicho estímulo. Y sumación espacial es el aumento de área. ¿Estamos? Con el mismo clavo voy a estimular diferentes áreas. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Y lo que acontece con esa espacial cuando se estimula al mismo tiempo varias veces? Lo que se genera es una característica de alteración de la percepción. ¿Cuándo nos interesa hacer estas alteraciones de la percepción? A veces cuando una persona está siendo estimulada una mayor área, no va a dar lugar a que en esa misma área se produzca otro tipo de estímulo. ¿Me dejo entender? Si por ejemplo en esta área yo le estoy haciendo cosquillas, ahí están varias personas le están haciendo cosquillas y de repente viene una aguja. Estaban haciéndole cosquillas y de repente viene una aguja. ¿Usted cree que va a sentir la aguja también, ese individuo? Está difícil de sentir, ¿no? Exacto, está difícil de sentir, está difícil. Entonces, la sumación temporal y la sumación espacial me hacen comprender cómo reacciona el cuerpo ante diferentes situaciones, ¿no? No es el único ejemplo en el cual se va a ver inmerso ese concepto de sumación espacial y sumación temporal. Bien, vayamos con vías sensoriales, entonces, ¿qué va a pasar con las vías sensoriales? Tengo diferentes sentidos y tengo que ir entendiéndolo cada uno de ellos. Tengo la vía olfativa, la vía visual, la vía auditiva, ¿dónde comienza el sentido del olfato? Tengo estas vías sensoriales, es lo mismo que hace un momento la vía sensitiva, porque constituyen eslabones neuronales para traducir justamente los diferentes estímulos en potenciales de acción. Entonces, ¿y por qué el umbral del olor es diferente en unas personas y en otras? Cristina, y otras lo tienen menor y otras mayor. Ya, antes de que vaya a la vía y empiece mi tema de vías sensoriales. Entonces, hay personas que las características del potencial de membrana desde menos 60, una de las explicaciones, por si acaso no es una explicación global, sabemos que todo es multicausal, pero la explicación, una de las explicaciones para ese cambio de que una persona sea más sensible que otra, es que llegue al periodo de umbral más rápido, menos 45 milivolts. ¿Y de qué depende de que una persona llegue más rápido o?